Mira como ella se ve Tan pero tan bella en su foto de perfil Pelo liso, ojos como el mar Oh, she's the girl of everybody's dreams Como la mira, todos la quieren Sonrisa de muñeca, muchos likes de mucha gente Niño de sus sueños, viajes de lujo ¿Qué más pa' lucir en el siglo XXI? Niñas de Instagram son tan perfectas Como a ti te gustan Mundo digital, expectativas viejas Mucha bulla Oh, they're so pretty, can't you see there? Everything I dream to be ¿Será que pa' tenerte a ti Tendré que yo perderme a mí? Mira como ella se ve Tan preciosa con el mundo entero a sus pies No soy modelo, pero si lo fuera que Hablemos de ciencia, música de los ochenta también Look at her She's the girl of everybody's dreams Mira su foto de perfil Look at her Siglo XXI, ya no ves Everybody looks their best Niñas de Instagram son tan perfectas Como a ti te gustan Mundo digital, expectativas viejas Mucha bulla Oh, they're so pretty, can't you see there? Everything I dream to be ¿Será que pa' tenerte a ti Tendré que yo perderme? Parece un misterio Sueño de milenio Entre las pantallas Todo es tan perfecto El filtro, la pose De día o de noche Me cambio de ropa Pa' ver si respondes Mucha bulla Distracciones Sueños de milenio Me tienen perdiendo el sueño Niñas de Instagram Perfectas Perfectas Como a ti Te gustan They're so pretty, can't you see there? Everything I dream to be ¿Será que pa' tenerte a ti Tendré que yo perderme a mí? Padre La voz Esa es Bien species Que Se Mood El P